El titular de la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado, Juan Bernardo Corona, supervisó las instalaciones del cuartel regional en Huétamo, que en próximos días iniciará sus labores. El funcionario refrendó el compromiso de la Administración Estatal que encabeza Silvano Aureoles de brindar seguridad y tranquilidad a los michoacanos. Juan Bernardo Corona felicitó a las personas que forman parte del equipo y estarán trabajando en el módulo del Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia, el C5I, pidiéndoles trabajo constante para la reconstrucción del tejido social. En este cuartel se albergarán y trabajarán más de 400 elementos policiales para mantener la seguridad en toda esta región de la tierra caliente. La Secretaría de Seguridad Pública trabaja en la construcción de nueve cuarteles regionales más en el Estado para inhibir actos ilícitos y salvaguardar el bienestar de la población. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!